Cuando hablamos de adaptaciones de Spider-Man fuera de los cómics, siempre llegamos a esos proyectos que no alcanzaron el reconocimiento que tal vez merecían, pero también hay un espacio para el fracaso. Extrañamente, Spider-Man Unlimited reúne esas dos características, pero ¿qué hizo que esta serie centrada en un Spider-Man del futuro fuera cancelada y considerada como un fracaso? En el siguiente video lo repasamos en tan solo 5 factores que le jugaron en contra. Una vez terminada la exitosa serie de los noventas, que hasta nuestros días es para muchos la mejor serie que ha tenido el personaje en televisión, llegó Spider-Man Unlimited, una serie de televisión que rompía con los esquemas que el trepamuros había tenido hasta ese momento. Ciertamente ser la sucesora de la exitosa serie de Fox es el principal motivo por la que Unlimited es considerada un fracaso en nuestros días. Seamos sinceros, cualquier cosa que viniera después del entrañable proyecto de los noventas iba a terminar con la misma suerte. El público no estaba preparado para un cambio tan radical, además de jugar con la idea de ser un spin-off y no una continuación directa, hecho que le habrá dado un mayor apoyo por parte de los aficionados. Spider-Man de Animate Series era tan buena que todo lo que llegó de inmediato lucía malo, aunque no necesariamente fuera así, pues Spider-Man Unlimited era una propuesta fresca que de alguna manera se adelantó a su época. Esta propuesta bien podría ser tomada como el segundo aspecto que le hizo fracasar. A principios del nuevo milenio, la televisión pasaba por un cambio que introducía nuevas maneras de animación digital y personajes enteramente nuevos, haciendo que proyectos basados en personajes de cómics perdieran relevancia entre los televidentes que optaban por otro tipo de series. Para competir con esto y a causa de problemas legales, los productores de la serie decidieron rediseñar a Spider-Man y colocarlo en un futuro, tomando muchas de las bases del cómic Spider-Man 2099, que dicho sea de paso ya había salido del mercado por falta de interés en los lectores. La idea de futuros distópicos, alta tecnología y crítica a las diversas clases sociales, tal vez pueda parecer algo atractivo en nuestros días o décadas pasadas, pero no en 1999, donde a pesar de no tener malos números de audiencia, como frecuentemente se cree, hicieron que Spider-Man Unlimited fuera olvidada y desechada prontamente. Absolutamente a nadie le importó su cancelación en aquellos días. El que la serie fuese olvidada tan prontamente fue debido a la alta competencia por la que pasó, teniendo en series como Pokémon y Digimon a sus principales rivales. El fenómeno social que suponen ambos proyectos, palpable hasta nuestros días, nos hace darnos cuenta de lo complicado que era para Spider-Man Unlimited mantenerse a flote y ganar nuevos adeptos que no fueran los aficionados al personaje. Lo que es un hecho es que esta serie puede ser considerada como un verdadero milagro, pues contó con un presupuesto bastante reducido en comparación a otros proyectos centrados en el trepamuros en televisión. Esto no fue obra de la casualidad, ya que inclusive las últimas dos temporadas de la serie animada de los noventas había sufrido recortes en su presupuesto que le hicieron bajar la calidad en su animación. Pero a pesar de esto, Unlimited demostró que con algo de pasión y mucho trabajo se pueden librar este tipo de obstáculos. Con lo que no contaba es con la poca paciencia que tanto directivos como público tendrían con ella. La serie estaba pensada en tener una duración de mínimo dos temporadas, las cuales estarían centradas en el espacio para una tercera regresar a la Tierra y continuar con las aventuras clásicas del personaje. Sin embargo, el poco apoyo hizo que al término de la primera temporada el proyecto fuese cancelado. Tal vez de esperar un poco más la serie habría alcanzado todo su potencial, bien que mal otra serie similar hizo lo mismo. Meses antes Batman Beyond llegaba a la televisión tras duras críticas, pero su camino fue muy diferente pues llegó a contar con más de 50 episodios repartidos en tres temporadas. Con anterioridad comentábamos el hecho que problemas legales frenaron los planes iniciales de la serie. Estos problemas tuvieron que ver con la adquisición del personaje por parte de Sony en el cine. El estudio comenzó a preparar la película que sería estrenada en 2002, por lo que legalmente imposibilitó a otros proyectos a contar el origen y las historias clásicas del personaje, dando como resultado la visión futurista que vimos en televisión. A esto hay que sumarle el rediseño de personajes y del mismo protagonista. Aunque nos duela reconocerlo a los seguidores de Spider-Man que solemos ser el principal apoyo de estas series, solemos ser bastante exigentes y puristas en ocasiones. De ahí que un nuevo traje no fuese del agrado de muchos en aquella época. Claro que en nuestros días se trata de un traje de culto que inclusive ha inspirado a otras versiones más recientes. Es un hecho que Sony se vería beneficiado con la cancelación de Unlimited pues además de dejarle el camino libre a su película, se terminaría haciendo con los derechos de televisión y creando sus propias series que se ajustarían más a su propuesta cinematográfica. Vamos que de todo lo malo sale algo bueno y eso fue espectacular en Spider-Man, obra del mismo estudio que dejó una gran huella. Es cierto que Spider-Man Unlimited no puede ser la mejor serie del personaje, inclusive puede parecer un poco extraña, pero merece un mayor reconocimiento y ciertamente debió contar con más episodios que le establecieran como un proyecto serio. Como sea, ahora pertenece a los anales de la historia arácnida en televisión. Dime qué opinas sobre ella, ¿eres un seguidor de su propuesta o simplemente pasas de frente cuando la ves? Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más sobre Spider-Man y sus series de televisión, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!